¿Qué es la FIRA? Derivado de la firma de convenio de colaboración ITEA con Aleph, se vienen conjuntando esfuerzos en la implementación de la campaña nacional de alfabetización y abatimiento del rasago educativo de acuerdo a los programas implementados por el ITEA. Para todo ello, se estará incorporando y capacitando a los estudiantes de los planteles educativos con Aleph en el Estado y, de esta forma, dar cumplimiento al servicio social atendiendo a las personas que no saben leer y escribir, incluso a quienes requieren finalizar la primaria o secundaria. La firma de este convenio conlleva el propósito de acercar cada vez más a quienes son mayores de 15 años y por la razón que haya sido, no sepan leer y escribir, así como apoyar a los prestatarios de servicio social en un apoyo mutuo.